2014, Armada. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, asistencia de frenado, soporte de techo, frenos de potencia, cámara de marcha atrás, entrada auxiliar de audio. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, las estupendas.